El Fondo de Cultura Económica externó sus felicitaciones al escritor y periodista mexicano Juan Villoro, quien este viernes recibirá el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2016, que concede el gobierno de Zacatecas. El anuncio fue dado a conocer durante las 19. Jornadas López Velardeanas, en las que año con año se realiza un homenaje a Ramón López Velarde, premio que en años anteriores ha sido concedido a Guillermo Sheridan, Dolores Castro Varela, Alfonso García Morales y Vicente Quirarte. El autor de Las Golondrinas Secretas, Dioses Redondo y Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias, es uno de los intelectuales más importantes de la literatura contemporánea en Hispanoamérica, creador de una amplia bibliografía que incluye libros de crónica, ensayo, cuento y novela. Notimex.